La localidad de Fonz, cuna del fundador de la Universidad de Zaragoza, don Pedro Cervuna, se encuentra en la comarca aragonesa del Finca Medio. A ella llegó Pedro García en 1960 desde las tierras andaluzas para trabajar en la cantera y allí se estableció para toda su vida. Con su maleta y sus pocos enseres, trajo consigo los conocimientos de la artesanía del esparto, que desde su juventud practicaba en su tierra y de la que hoy es un gran experto. Bueno, pues voy a hacer unas espartañas, hay que remojarlos y luego machacarlos. Pues esto es esparto, pues que lo voy entre Guadalajara y Madrid, lo cojo y lo pongo a secar y cuando está seco pues tengo que meterlo a remojo porque no se puede gastar sin remojarlos. Bueno, entonces cuando se remoja, pues ya lo puedo gastar y hacer lo que uno quiere. El esparto hay que remojarlos y para remojarlos pues hay que hacer un esfuerzo, doblarlo un poco y luego meterlo en el agua. Venga, ahora lo dejaré, hay que dejarlo 48 horas para que se remoje bien. Para hacer las espartellas y todo eso, tiene que ser machacado. Voy a machacar los manojos de esparto para hacer unas espartellas. Hacer las crinejas, luego haré la cuerda y el cordel para coserlas. Pues porque el esparto está entero y hay que machacarlo para trabajarlo más suave, si no está muy duro. Picar el esparto consiste en golpearlo con una maza de madera sobre una piedra llamada picadera. Con este proceso, Pedro consigue que el esparto esté suave para trabajarlo. Bueno, voy a hacer la crineja para hacer las esparteñas. Se junta un manojico de esparto aquí. Y ahora se ata aquí y se empieza a hacer la crineja. Se empiezan las esparteñas. Hay que ir trenzando. Lleva cinco vías y tienes que añadir a cada vía cada vez. Tienes que ir añadiendo. Si una vía ves que se queda pobre, pues hay que añadirle. Porque si no, quedará más floja de un lado que de otro. Y así tienes que ir añadiendo y ir haciendo. Este es el principio de las esparteñas. Siempre. Fue en su tierra de nacimiento donde Pedro aprendió a trabajar el esparto, mientras cuidaba los rebaños de cabras. Yo empecé cuando era crío. Cuando tenía cinco años ya estaba cuidando cabras en el monte. Y me tenía que hacer, las esparteñas me las tenía que hacer para ir por el monte porque si no iba a descarto. Y desde entonces pues voy haciendo cosas de esparto. Mientras estuve trabajando no hice nada porque no tenía tiempo. Pero cuando me retiré, como hobby, me empecé a hacer cosas de esparto. Regresando a Fond, tras uno de sus viajes a Andalucía, Pedro encontró grandes extensiones de esparto entre Madrid y Guadalajara. Y fue entonces cuando se animó a recuperar esta artesanía. El trenzado de la crineja es monótono hasta que se consigue la longitud adecuada para cada esparteña. Y tengo que hacer tres brazas y media para una esparteña. Sobre unos tres metros y medio. Bueno, voy a medir la crineja. Una, dos, tres, tres brazas y media. Ahora voy a urdir la esparteña para preparar la suela. Urdir la esparteña consiste en formar con la crineja la pieza que modelará la suela. Desde la preparación del material hasta terminar las piezas, el trabajo de fabricación de un par de esparteñas es bastante costoso. Llevaba, me lleva cada esparteña casi día y medio. Una jornada y media cada esparteña. Aunque si quiero llevar zapatillas tengo que echar por lo menos dos días para poder llevar zapatillas. Zapatillas de esparto, naturales. Esto sí que es lo mejor que hay. Además esto, cuando te pones este calzado, la sangre te circula muy bien. Va bien para la circulación de la sangre. Voy a ponerle unos hijos. Ahora voy a cortar, a atarle un esparto para que no se deshaga. Bueno, ahora ya está la suela en marcha. Ahora hay que coserla. Bueno, ahora voy a hacerle el cordel para coser la esparteña. Esto se hace con dos vías, dos vías que son dobles. Aquí se da un cordel y aquí otro. Hay que hacer dos trozos de cordel, uno por cada lado, que va el uno para allá y el otro para acá. Y tiene que llevar dos piezas. Y el rotordelo y ir haciendo. Para coser la esparteña, Pedro necesita unos dos metros de cordel de dos vías. Bueno, voy a coser la esparteña. Ya la voy a empezar. Ahora hay que insertar la almarada. A mí no me ha enseñado nadie. Yo, de lo que he visto, y cuando estaba en el monte, pues iba haciendo cosas. Que no me gustaba, las tiraba. Como no me gustaba nada el esparto. Y ahí, pues aprendió mucho. Bueno, que después de retirar, muchas piezas las aprendió después. Esto te lo hace toda la práctica. Con la práctica vas haciendo, vas haciendo y te va saliendo. Y con eso no necesitas a nadie. Bueno, esto se cose a estilo zapatero. Una cuerda para un lado y la otra para otro. Y la emparejando, que no te se quede una cuerda más abajo que la otra. Y esto hay que llevarlo igualado. Para que queden, cuanto más llana quede, mejor. Y ahora le estoy cosiendo por medio. Se le da unos puntos para darle fuerza. Para darle fuerza a las parteñas, por si no, estas salidas se saldrían. Y con esto ya le da fuerza. Hay gente que no lo hace, yo lo hago toda la vida. De toda la vida lo he hecho. Me gusta hacerlo bien. Bueno, la suela ya se ha terminado. Ahora cortaré las cuerdas y empezaremos a hacerle en la cara. Bueno, ahora la voy a machacar un poco para que quede pareja. Ahora vamos a empezar la cuerda de tres vías para hacer la cara de la esparteña. Hombre, esto se hace con tres vías y la añadiendo a la vía que más floja se ve. A la que más floja tiene, ahí hay que irle poniendo esparto. Poco a poco, Pedro va trenzando la cuerda de tres vías hasta conseguir la longitud que necesita para hacer la cara y la talonera de la esparteña. Pues tiene que tener unos cuatro metros. Hombre, según la esparteña, si es más grande la esparteña, más cuerda necesita. La cara, el talón, todo con esta cuerda. Se hace todo. Bueno, ya hemos terminado la cuerda, ahora voy a sacarle los reempojos, a limpiarla. Todos los trabajos realizados con el esparto se rematan con un repaso final para cortar las puntas que sobresalen en el tejido. Bueno, ahora vamos a ponerle, con esta cuerda, de tres vías, le vamos a hacer la cara a la esparteña. Hacer la cara de la esparteña consiste en pasar las cuerdas por la suela y hacer unas vueltas hasta formar la parte que cubrirá los dedos y el empeine del pie. Al principio este trabajo es más costoso, pues Pedro tiene que pasar toda la longitud de la cuerda entre el tejido de la suela. Hombre, pues esto hay que ir pasando de un lado al otro y hay que llevarlas parecitas para que luego cuando le pasen la cuerda por medio, que te quede bien pareja, que no te quede... Hombre, esto no tiene mucha complicación, pero bueno, hay que saberlo hacer. Bueno, mira, es que la cuerda lleva una cara mala y una buena. La mala es la que lleva, la que vas añadiendo el esparto y que da para afuera los reempojos. Y claro, pues hay que buscar la cara buena para que no te haga mal cuando te la pongas. Por eso es un poco más lento, más hay que ir mirando de buscarle la cara. A la vez que va pasando la cuerda, con los dedos de la mano, Pedro da forma a la cara para que se ajuste al empeine del pie. Antes, aunque lloviera, hiciera el tiempo que hiciera nieve, lo que fuera, espartaña. Ni botas ni hostias, entonces no había botas. No había las capargatas. Es que estábamos atrasados, ¿eh? Y había gente que me pidía, me quitaba las viejas, me decían, no las tires, que aún las aprovecharé yo un poco. Te creas tú, aquello era tu miseria. Ahora demasiado, y antes demasiado poco. Les poníamos alambres a todo alrededor para que duraran más. Y te chisqueaba, ¿sabes? ¿Y sabes lo que te pasaba? Que te ponía los tobillos que pasían dos carnicerías. Con los alambres aquellos. ¡Oh, buen dios, qué desgracia era aquello! Yo no sé cómo he seguido haciendo yo estas cosas, con los que he penado con ellas. A medida que el espartero de Fonz va avanzando en la confección de la cara de la esparteña, llega el momento de probársela en el pie. Bien, bien, queda bien. Ahora hay que pasarle la cuerda por encima, hacerla talonera y ya está hecha. Mira, ahora hay que pasarla, la cuerda, de adelante a aquí atrás, y ahora se va haciendo la talonera. Hay que buscarla bueno, si no, vale. Y no se puede recular para atrás porque luego sale mucha bruza. Para hacer la talonera se sigue la misma técnica que para la cara, es decir, se pasa la cuerda por encima de la suela y luego se vuelve formando un arco por encima de la vuelta anterior. En este caso, las vueltas son más abiertas y menos numerosas, pues su función es la de sujetar el pie por el talón. La talonera ya está hecha. Con la cuerda sobrante de hacer la talonera, Pedro cose las vueltas entre sí, para que queden bien aseguradas, formando un tejido compacto. Bueno, la talonera ya está hecha. Ahora le voy a hacer el puente. Patásela y para que no te se caiga. Y luego lleva el cabrestillo, patátela. Hay que pasar todas las cuerdas para que quede sujeta y quede todo bien. Y esto es muy importante porque si no lo haces promediado, pues te queda una más larga que otra. En la fase final de la fabricación de una esparteña, con la almarada, Pedro pasa la cuerda por cada una de las vueltas, dejando al final un trozo llamado cabestrillo que servirá para atar. Ahora hago pasar la última cuerda para el cabestrillo. El cabestrillo también cumple la función de mantener unidos la cara y el talón. Ahora me la tengo que probar. Venga, le corto esto y me la pruebo. Ya te puedes ir a bailar la jota por ahí, con ella. Venga, ya está terminada la zapatilla. Desde su jubilación, Pedro García volvió a retomar la práctica de la artesanía del esparto. En la actualidad son muchos los objetos que realiza con esta fibra, cuya manipulación le traslada a la época de su infancia, cuando aprendió el oficio de espartero. Ahora voy a hacer un cacharro, un frutero. Va a ser un frutero, pero cerrado, no será abierto como otros que hago. Este es el principio del frutero. Pues mira, hay que empezar, esto tiene tela. Hay que ir haciendo cuerdas y hay que dejar, que llevas uno y dejas otro. Esto tiene que ir contado. Si no va contado, no sale bien. Uno de los objetos de esparto que Pedro García confecciona habitualmente es el cesto redondo. El trabajo comienza por el tejido del fondo y la técnica consiste en partir de una cruz central de fibras de esparto y añadir nuevas fibras para ir formando una espiral. Tienes que ir desanchando. Ahora hay que ir haciendo tanto, dándole vueltas, y cuando, conforme va haciendo falta, hay chile creciendo. Esto hay que crecerle y luego hay que menguarle. Lo mismo que se crece, se mengua. Esto, ahora tengo que añadirle. Ahora hay que crecerle a esto ya. Ahora ya le voy a crecer, mira. ¿Ves? Ahora ya hay una vía más. Aquí ya no los cuento. Aquí van a ojo. Aquí hay que ponerlo que no vaya, porque si no, si va muy deseparado uno de otro, no sale tupío como tiene que salir, sale flojo, no sale bien. Ahí lo vas, conforme le vas haciendo, tienes que ir mirando y si ando le falta hay que crecerle. Y luego cuando ya termina, hay que menguar. Para trabajar tiene que estar mojado. Si no está mojado, esto no se puede trabajar. Hay que tenerlo por lo menos dos días en agua. No es que se rompa, sino que los dedos no lo pueden aguantar. Está muy duro, no lo puedo doblar. No es porque se rompa, no. Cuando está mojado, lo conservo en un saco para que no se seque. Y esto rompe más ropa. Yo no gano para ropa con esto. Tengo un mandí que me lo pongo a trabajar. Y esto tiene una cara buena y una cara mala. Este trabajo, la parte esta de aquí es sucia, es la que hay que limpiar siempre. La otra no. La otra es una cara vista que es para que se vea bien. Venga. Bueno, voy a limpiarlo. A limpiarle todos los rampojos que estoy por aquí. Si lo dejas para luego, se puede hacer igual. Pero hay que hacerlo, yo lo hago así siempre. Llevarlo limpio. Así cuando termina, ya no tienes nada más que dejarlo y ya está. Mira, pues voy añadiendo. Me llevo uno y dejo otro y hay que ir añadiendo. Ir sobre la marcha, ir haciendo. Esto es un poco complicado, pero bueno. Yo lo voy haciendo y meto los espartos, los meto por dentro para que no se vean las cabezas, para que no salgan. Sobre ocho espartos en cada vía. Ocho, nueve. Como van las terminaciones, se van escondiendo. Luego uno los esconden y como vas añadiendo uno, uno se esconde y otro salen. Si el esparto es muy vasto, pues hace, tiene que ser menos. Que es más fino, pues se va echando más. Esto es según vas haciendo. Como ya con el tacto, ya sabemos, yo ya sé el que le falta y el que le sobra. Solo con el tacto de ir haciendo. Esto es obra de esclavo. Cuando tenga doce huertas, a las doce huertas completas, entonces ya empiezo a levantar, a hacer las paredes. Empiezo aquí, va dando huertas, y cuando llegue a la... Mira, a este lado ya tengo doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aquí hay once. Cuando llegue aquí, estarán las doce. Entonces ya puedo levantar, hacer la pared por el lado. El número de vueltas de la espiral del fondo depende del tamaño que Pedro desea darle a la pieza. Cuando completa las doce espirales que va a llevar este cesto, se empieza a levantar el cuerpo. En la primera huerta es la que hay que ir añadiendo, hay que irle dando la forma que ha de llevar. Todas las vías hay que irlas doblando para adentro, para que vaya cogiendo la forma. Esto hay que ir trampeando, hay que ir haciendo... Esta que estoy haciendo es la que le dan la forma para hacer la pared ya. Las manos tienen que estar duras como piedras para hacer esto. Tú te pones a hacer esto y a los cinco minutos tienes que parar porque no puedes hacer nada. Es que esto es todo a base de apretar los dedos, esto es trabajar con los dedos todo. Y te se aflojan los nervios, te se afloja todo aquí. Yo muchas veces he ido a coger el esparto y me han salido bombollas y estando allí he cogido, me he meado las manos con el meado y a coger el esparto otra vez. Se ve que la orina tiene... Es verdad eso, que es que cura. Yo lo he visto muchas veces. Haces una bombolla de esas que se hace de coger el esparto, orinarte tres veces y en las tres veces curado. El esparto, así en Virgen, que no está tratado de ninguna clase, te puede durar, bueno, por el que sabe. Hombre, de no tenerlo empleado todos los días, todos los días que lo tengas... Venga, este cesto, que ya tenemos la pita de la pared hecha. La terminación del esparto, pincha que se las pela. Y fíjate si es malo esto, que te pinchas y es pinchar y se corta la punta y se queda dentro. Y te está doliendo hasta que no te lo sacas. Pedro, el espartero, va trenzando las fibras de la vuelta anterior con la siguiente, para dar más consistencia al cuerpo del cesto y que pueda soportar la carga que vaya a contener. Esto mismo que estoy yo haciendo, esto era para los molinos antes, para los molinos de azaité. Nosotros le decíamos capacho y esto lo hacían para meter, para moler la aceituna. Y yo pues lo vi hacer mucha gente y la gente se ganaba la vida con esto, entonces. Vuelta a vuelta, sin darle valor al tiempo que invierte en su trabajo, Pedro va alcanzando la altura deseada para el cesto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez vueltas lleva ya. No quiere nadie aprender esto. Es muy pesado y no sacas lo que tenías que sacar. Me faltan tres o cuatro vías para terminar. Ahora ya empiezo a cerrar. Ahora ya no me dejo nada atrás. Como antes tenías que ir llevándote uno y dejando otro, ahora dejo esto malo. Esto ya no vale. Las puntas, esos son los malos. Pues mira, las puntas son todas las puntas del esparto, ya que es lo malo del esparto porque es viejo y empieza a envejecer por ahí. Y esas puntas hay que cortarlas. El cierre del cesto se realiza con una trenza que asegura todo el tejido para que no se desmonte con el paso del tiempo. Ahora le hago para meterle un refuerzo por dentro, para tapar todas las piezas de todo lo que corte, que no se vea. Ahora, esto es la terminación para cerrar por dentro, para que no, dándole un refuerzo. Para que no pueda fallar nunca. Ahora voy a mirar a ver si tengo bastante cuerda para, ya me sobra. Bueno, vamos a cortar las puntas, estas puntas sobrantes. Ahora voy a repelarlo, que quede todo bien limpio. Siempre queda en una pelusilla y ahora pues la corto. Eso es un repaso general. Hasta que lo vende, estás quitándole pelusas. Ahora se sigue pelando la cuerda esta para ponerla a todo alrededor. Es que esto, si no se corta, el esparto, cuando se seca, bien seco, las puntas estas de atrás se reganchan y se enganchan en todos los sitios. Para coser el remate final del cesto, Pedro tiene que preparar un cordel de dos vías, bien retorcido para que quede más fuerte, de poco más de un metro de longitud. Como él dice, vale más que sobre, que no que falte. Ahora hay que machacarle esto, machacarle las puntas para coserlo. Pues hombre, porque así queda más asenta la cuerda, cuando la cose, queda más asentada y queda mejor, queda más visto, mejor, más tupida, mejor. Ahora voy a coserle la terminación para que quede bien terminado, que quede bien, esto bien. Una aguja saquera de saco, de coser saco, antes le decían saquera, saca, agujas saquera. Esto es un bordillo que le meto yo aquí por dentro, antes no lo hacía, pero quedaba a todo alrededor, quedaban las puntas esas cortadas ahí y no quedaban bien. Y entonces yo pensé, digo, pues si le meto un refuerzo por aquí por dentro, me quedará mejor, no se ven esas puntas y será más fuerte. Esto ahora ya te lo termino. Le meto uno por arriba y otro por abajo y así la dejo atrapado por medio. Ahora aunque lo corte ya no se deshace, se ha terminado de coser, se corta la cuerda y esto ya al fuego. Y ahora se corta de aquí también. Con el repaso a golpe de maceta queda terminado el cesto de esparto. Esto se le puede dar uso para lo que quieras. Puede valer de frutero, puede valer para meter frutos secos, para meter lo que quieras, puedes meter aquí. Y para toda la vida. Cestos de todo tipo, capazos, caracoleras, cestas para la compra, esparteñas, alfombras, mochilas, son algunos de los útiles que Pedro García confecciona en la localidad de Fonz, con una materia prima que surge espontánea en los paisajes secos y áridos del sudeste español, el esparto. ¡Gracias!